Un patio y un cielo grande, un ancho y largo camino, el tapamar y la cana, el arancal y el molino, pared de barro y tacuara, porcones y antiguas puertas, con ventanares al sur, la casa está siempre abierta. Es un hermoso retrato que llevo dentro del alma, la imagen de una niñez, llena de paz y de calma, la siesta tenía misterios, y a nuestras risas y puertos, amenazaba la abuela, cuidando con el pompero. De vez en cuando me voy, a ver la tarde callada, en aquella vieja casa, de aquella infancia pasada, que feliz mi corazón, cuando regreso a aquel suelo, la tierra de mis raíces, la casa de mis abuelos. El tiempo me fue llevando detrás de un amor y un sueño, gracias a Dios y la vida soy cantor y guitarrero, por eso vuelvo cantando a la luz del mundo cero, al rincón de la ternura, al lugar que yo más quiero. De vez en cuando me voy, a ver la tarde callada, en aquella vieja casa, de aquella infancia pasada, que feliz mi corazón, cuando regreso a aquel suelo, la tierra de mis raíces, la casa de mis abuelos. La tierra de mis raíces, la casa de mis abuelos. Era cuando el sol, me recordaba tu rubor, y en un enero de chivazos, te alejabas. Anchita de luz, para morir de atardecer, como mi beso enamorado de tu piel. Allá por tu verano de palmeras, pagó el amor florecido en primavera. Mi tiempo ayer te descubrió, para evitar tu adolescente y mi vida. Mi tiempo ayer te descubrió, para evitar tu adolescente y mi vida. Era cuando el sol, me recordaba tu rubor, y en un enero de chivazos, te alejabas. Anchita de luz, para morir de atardecer, como mi beso enamorado de tu piel. Allá por tu verano de palmeras, bajo el amor florecido en primavera. Mi tiempo ayer te descubrió, para evitar tu adolescente y mi vida. Mi tiempo ayer te descubrió, para evitar tu adolescente y mi vida. Para evitar tu adolescente y mi vida. Para evitar tu adolescente y mi vida. Como yo quisiera que el cielo afirte, triste colores gris, y que nadie añore, y que nadie flore, porque a mis dolores le llegó su fin. Solamente mi alma flotará tu vida, tu recuerdo amante, no podré dejar. Seré como nube, flotando tu cuerpo, como una caricia, en la invencidad. Y nudes no extrañes, la encamada mía, mis palabras puras, sé que en ti estarás. Cada vez que riyas, quiero que comprendas que eras mi esperanza, que eras mi deidad. Y en mi frío lecho, cual mudo destino, nacerán enojos, ocultándome. Y las armonías, que por ti entonarán, serán el consuelo, de quien ya no está. Tu imagen silente, el vivo recuerdo, de un lejano ayer. Tantas horas ven ya, que mi buena estrella permitió que fuera y hoy no puede ser Paciencia, cariño, si llega la muerte, a todos en suerte, te suene llegar Amor que he vivido tan intensamente, no merece olvido, ha de perdurar Al estribo va el paisano manso por la madrugada, se despidió bien temprano, bien temprano de su amada Campo adentro va juntando despacito la manada, suave sombrero gastado y un pañuelo colorado Ay anda ya con sus años y le va guapiando al tiempo Anda no más en silencio, rezando pasos adentro Anda no más en silencio, rezando pasos adentro Con sus perros siempre al lado va silbando, llámame El día se va cortando y el contento va a volver Ha de llegar a su rancho, pero antes de descansar Le pondrá al campo a un crío, yo que le dieron pa' avanzar Ay anda ya con sus años y le va guapiando al tiempo Anda no más en silencio, rezando pasos adentro Ay anda ya con sus años y le va guapiando al tiempo Anda no más en silencio, rezando pasos adentro Anda no más en silencio, rezando pasos adentro Muchas gracias Gracias Faustino Faustino Flores, el aplauso grande